Bienvenidos nuevamente a mi cocina, hoy les quiero dar opciones de lunch, así como lo escuchan, porque seguramente los que son papás, como yo, están padeciendo un poco con esta combinación de actividades de trabajar en casa, pero al mismo tiempo conectar a los niños en las clases virtuales y bueno, dar seguimiento a todo este tipo de actividades. Entonces lo que yo les quiero aconsejar es algo que yo he estado implementando y que me ha funcionado, que es levantarme temprano y como lo hacía antes de las clases virtuales, cuando iban a clases físicas, preparar el lunch para poder como que tenerlo listo en el momento en el que ellos tengan este recreo o este tiempo de descanso de sus clases virtuales. Espero que les gusten las opciones que les voy a dar, son muy fáciles, muy rápidas y muy atractivas para ellos. Vamos a comenzar con una opción que a los niños les va a encantar y que ustedes pueden hacer con distintos ingredientes. Yo en esta ocasión voy a utilizar pan, el pan de caja integral, que para mí resulta una mejor opción para los niños, y lo voy a poner a tostar un poco en un sartén. En un sartén Topper Chef caliente, sin necesidad de agregar grasa, coloque el pan para tostar. Mientras se está tostando el pan, vamos a obtener rebanadas del plátano. Una vez que ya tenemos el pan tostado, va a ser la base de la carita de nuestro oso. Vamos a untarle un poco de crema de chocolate con avellanas. Tú puedes utilizar la opción que más te guste, por ejemplo, queso crema y hacerlo un oso polar, un oso blanco, o puedes utilizar crema de cacahuate y hacer que la tonalidad de la carita del oso sea un poquito más clara. Utiliza la mezcla que quieras y simplemente agrega unos arándanos o blueberries como ojo y una de las rebanadas de plátano como nariz y orejas. Una vez que tenemos lista la carita del osito, simplemente lo colocamos dentro de un cuadriloche y estamos listos para dárselo a nuestros hijos de lunch en el momento en que sea su recreo. Te voy a enseñar a preparar ahora una avena muy saludable que se va a hacer rapidísimo en el microondas. Lo primero que vamos a hacer es cortar la mitad de la zanahoria, solo voy a ocupar una mitad, y la voy a rallar. Retiramos el protector y lo que vamos a hacer es colocar dentro la zanahoria. Asegurándome que la flecha de arriba a abajo se alinee de esa manera, voy a utilizar el producto. Listo, una vez que tengas toda la zanahoria rallada, simplemente dejamos de nuevo el producto y vamos a agregarla dentro de nuestra taza de microfrash. Ya que tenemos ahí la zanahoria rallada, lo que vamos a hacer es colocar avena y vamos a colocar agua, la misma cantidad, media taza de avena, media taza de agua. Y ahora sí, tapamos, abrimos la válvula y llevamos al microondas. Ya transcurrió minuto y medio en el microondas y lo dejé reposar fuera 30 segundos. Ahora lo que voy a hacer es retirar el sello y vamos a agregarle el resto de los ingredientes. Ya terminamos de mezclar la avena con el resto de los ingredientes que le van a dar un sabor muy rico. Va a tener un sabor muy similar a un pastel de zanahoria. Esta es una opción, sin embargo puede sustituir la zanahoria por manzana o a lo mejor utilizar fresas o incluso calabacita. La idea es ir alternando los ingredientes pero darle siempre una opción muy saludable. Vamos a colocar nuevamente el sello. Podemos dejar la válvula abierta para que vaya escapando un poco el vapor y tenerlo listo para el momento de el launch de los niños. Te voy a enseñar a preparar otra receta que también va a ser muy atractiva en presentación y acuérdense, de la vista nace el amor. Entonces vamos a hacer esta opción que a lo mejor sería un poquito difícil que la consumieran si viniera el alimento tal cual es, pero hoy la vamos a presentar de maneras muy creativas. Lo primero que vamos a hacer es cortar una parte del pepino, no voy a utilizar todo, voy a cortarle esta orilla y lo que voy a hacer es mantener la cáscara puesto que tiene bastante fibra y lo que voy a hacer es simplemente obtener espirales para darle una presentación muy distinta a este vegetal. Coloca y atornilla con tus manos el producto. Una vez que ya esté atornillado simplemente introduce el dedo aquí y gira para obtener los espirales. De esta manera obtienes estos espirales. Vamos a reservar los espirales para colocarlos en una de las divisiones de nuestro coloroche. Ahora vamos a formar la vela de nuestro barco. Vamos a utilizar una rabana de jamón y simplemente vamos a cortar un triángulo. Ahora vamos a tomar huevo cocido y lo que vamos a hacer es partirlo por mitad. Vamos a formar la vela del barco con un palillo introduciendo simplemente el jamón de esta manera y luego lo encajamos en el huevo. Para acompañar, además de los espirales de pepino, tengo aquí una opción de una barra saludable con arroz y que tiene un poco de chocolate y arado. Si a tu hijo le gusta, puedes agregar un poco de chile piquín sobre el pepino. Ya tenemos listos los barquitos de huevo con jamón. Vamos a colocarlos en la división más grande de nuestro coloroche rectangular. La última receta que te voy a dar como opción también es muy sencilla y es una forma diferente de presentar la clásica fruta con yogur. Lo que voy a hacer primero es quitar el centro a la manzana. Ahora, con un pelador, retira la cáscara. Ya sin cáscara y sin centro, vamos a rebanar la manzana en julianas. Y así nos quedan los bastones de manzana. Vamos a colocar ahora en un recipiente redondo un poco de yogur griego, simulando la clara de un huevo. Y vamos a agregar ahora la mitad de un durazno en almíbar, simulando la yema. Espero que te hayan gustado las cuatro propuestas de lunch que te compartí el día de hoy. Recuerda siempre tener una botella Eco Twist cerca de tus hijos con agua para que se mantengan hidratados mientras toman sus clases virtuales. Además, estas ideas de lunch las puedes ofrecer a tus niños pequeños, a los niños un poquito medianos, o incluso puede ser una muy buena opción para desayuno o snack para nosotros. Espero que te hayan gustado las propuestas y vamos a darte otra opción que es agregarle un poquito de jarabe de fresa a las papas a la francesa o a estas papas que hicimos con manzana que acompañarán al huevo de nuestros hijos. Espero que te hayan gustado todas estas propuestas. Gracias. Gracias. Gracias.